Hola, hola y bienvenidos a otro pequeño video. El día de hoy les voy a enseñar cómo matar a Drume, que es el boss final de Lion Bastion, en la escaramuza. Aquí como se pueden dar cuenta, salen muchas criaturas, pegan bastante fuerte, hay que tener cuidado con eso. Y lo que tenemos que hacer es matar tres de estos, se llaman Usurper Commander. Salen tres grupos y tenemos que matarlos para que salga el boss final, que es Drume. Lo que yo hago es agarro uno y lo lureo hasta la izquierda, ya que siempre te van a seguir. Estos siempre te van a hacer focus a ti, porque como hay Lions y hay Usurpers, se pelean entre ellos, a veces bloquean. Pero el Usurper Commander siempre, siempre te va a tarjetear a ti. Aquí yo les recomiendo, de hecho ahorita lo hago, y es que coloco la lista de nombre descendente. Así me va a salir el Usurper en el primer lugar. Ahorita se van a ver, vean, aquí voy a lurear otro. Me sale en la primera del Body List, entonces lo puedo tarjetear fácil. Como Knight, se dan cuenta los arbolitos que están aquí arriba a la izquierda, te puedes trapear ahí con un Usurper y matarlo de a uno por uno. O simplemente correr a la izquierda y ver el mejor spot para pegarle. Como Knight, sí es un poco mucho más complicado si vas solo. Esto lo puedes hacer solo o en un Team de 5. Si eres Knight, te recomiendo que vengas con un Druid o con un Paladin o con lo que sea, porque pegan bastante, bastante fuerte. En una de esas que te descuidas, sí te pueden hasta huanchatear. Yo lo que hago, como les repito, es que mando dos grupos a la izquierda y el otro ya los puedo mandar a la derecha. Y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí estamos buscando el último Usurper. Aquí está, lo tarjeteo, le tiro SDs. Aquí cuidado, protección de... Si tienes Death, Yellow, como se puede ver, Holly. Pero no se vayan a poner Coshay porque pegan Holly, entonces los van a reventar. Aquí no lo lureo del todo, lo pongo más o menos por aquí. Ya que el boss sale justo en medio. Y ahorita se van a fijar la mecánica de este boss, que es interesante. Aquí está el boss, que es Drume. Le pegue a Kesar. Que se está peleando con Kesar. Entonces, lo podemos dejar que lo tarjetee a Kesar y matarlo nosotros. Aquí, como se dan cuenta, yo tiré una Energy Wall, ya que desconozco la razón, pero este boss no pasa la energía. Entonces, yo me protejo con eso, ya que pego utito y pues tengo la mano llena como para ponerme un Energy Ring, ya que pega hits de 2K más o menos, un poquito más. Y también, este Drume puede convencer a los minibosses de Oberon. Ya sea el de la isla, el monje, puede convencer el de la torre o hasta el de la mesa. Y pues esos también pegan bastante, bastante bien. Entonces, yo creo que un combo total, si te andan pegando entre los dos, unos 5.000. Vean, aquí corro para abajo para lurear también a los Lions. Eso es lo que hago. Ya que los Lions, este, son, pues nos ayudan y tarjetean al Drume y sí le hacen un poco de daño. Y no solamente eso, sino que, pues nos bloquean, ¿no? Hay que tener cuidado también, porque ven este que se llama Lion Commander. Si Drume o tú o las demás criaturas matan a los tres Lion Commanders, pierdes la batalla. Te saca de la batalla. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso yo lo que hago es lurear dos hasta la izquierda. Ya lureando yo estos dos a la izquierda, ya no hay problema de que los vaya a matar y vaya a perder la batalla. La famosa escaramuza. Y pues este boss, como ya saben, puede lotear cualquier item Lion al parecer. Es bastante fácil, tiene bastante, bastante vida. Pega muy fuerte. Como Knight vas a sufrir mucho. Así que te recomiendo que traigas algún team, ya sea un Druida, un Paladin. Y pues ya. Como level mínimo, pues puedes venir a 250, pero yo diría que un 300 más, 350 más. Y ya lo puedes hacer relajadito. Y aquí no me dio nada. Así que, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les sirvan mis consejos. Ya saben que los quiero. Gracias y adiós.